¡Andale! ¡Cállate! ¡Vine a la licencia por sus penas! ¡Ya voy, abuelita! ¡Répate allí para que no saltase más! ¡A ver, a ver! ¡Por malditos! ¡Si no, no pasa! ¡Hay que venderle los ojos a Lupita! ¡Ya ven que eres de tramposa! ¡No hay verdad de darle! ¡No pierdas el vino! ¡Porque soy yo suyo! ¡Y eres del camino! ¡Han pasado los años y hoy te recuerdo, abuela! De repente, como que miro tus sabias y arrugadas manos llenando la piñata de tejocote y colación. Todos los niños brincoteando tras de ti, con la cara llena de impaciencia. De esa impaciencia infantil que transforma al espíritu navideño en un pequeño tesoro de cañas y cargaguetes. Me parece escuchar tu cansada en Chiyona voz, pidiéndome que amarre la piñata. Ahora estoy llenando de fruta tu recuerdo, borrado de pastel de china y de papel dorado. Con un enorme corazón de barrio, así como tu corazón. ¡Oye, manito! Dicele a mi mamá que vaya por las esferas del mercado. ¡Oye, ya voy! ¡Está poniendo su vestigio! ¡Ve, ya voy! ¡Ándame, porque le urge! ¡Ahí están sus esferas, jefa! ¡Están re caras! ¡De modo, mi hija! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ayúdame! ¡Ándale, ponlo que le vamos a dar! ¡Oye, jefa! ¿Y por qué estás las duendes con estos dos de nacimiento? ¿Cómo? ¿Por qué, ruta? Pues es para recibir al niño Dios. El niño Dios nace todos los días detrás de un cerrito. Eso me lo dijeron mis abuelos. También me dijeron que el día 24 nace en todas partes. Y en esta casa no puede faltar un lugar rico. Imagínate si se le ocurre pasar por aquí y no encuentra dónde. Faltaba más. Pero, ¿que no es más fácil poner un arbolito? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero esto es como su cumpleaños de mi hijo! A mí me gusta hacer lo que me enseñaron mis señores padres y mis abuelos, no lo que hacen los del otro lado. Mientras escucho estas palabras sonar dentro de mi memoria, vienen a mí, a mi mente, los miles de árboles de Navidad que hay en las casas de este país. Los santacloses y muñecos de nieve que adornan tantas paredes y ventanas ya tan lejanas a la tradición. ¿Qué pensarías ahora si estuvieras aquí, madre? Cuando pongo el nacimiento para que lo vean mis hijos. De momento siento que me hablas y me señalas dónde colocarle jacalitos, cómo colgar las esferas, cómo arreglar los animalitos y los pastores. Siento tu mirada que me convence de que ese lugarcito para esperar al niño Dios debe estar listo para cuando él llegue. ¿Qué tal si se le ocurre pasar por aquí? Nuevamente volteo hacia los años idos y me parece ver tus ojos indígenas observando muy cerca el nacimiento. Como si tú misma fueras parte de él, como si tú fueras uno de esos pequeños seres mágicos que le dan vida y color al nacimiento mexicano. En el nombre del cielo, os pido postada, ¿cuándo puede hablar mi esposa amada? Entro a las noches de mi infancia y siento el frío que cae a los huesos. Percibo aquel aroma que solamente se inspiraba en aquellos diciembre lejados. Se me figura ver que en cada casa hay un calor. A mí no espesor, si ganas delante, no les vuelvo a abrir, no serán tus lunantes. Todos con nuestras heridas cantábamos los besos de memoria, los peregrinos pidiendo posada. Un joven matrimonio cargaba las figuras de San José y la Virgen María. Todos los demás éramos mesoneros. ¿Cómo nos divertíamos negándole la entrada a los peregrinos? Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Y aunque es pobre la dorada, la dorada, os la doy de corazón. Al fin se les perjudicía la entrada. Llenos de alegría, todos recibían a José y María. ¡A la rollo, niño! ¡A la rollo, niño! ¡Bien, báse, mi niño! ¡Duérmase, mi amor! ¡A la rollo! ¡A la rollo! ¡Las voces cósmicas de los cintianos! El brillo de sus miradas que se caminocían con el brillo de las luces de las gala. Dentro de un momento, comenzaron a surgir la tradición convertida en una cena de alpeña. ¡Pero vamos a romper las cintianos! ¡Bien, báse, mi amor! Los gritos de los niños que quieren romper la piñata, las voces de todos dándoles han hecho el gran alboroto que se arma cuando caen al suelo los primeros pedacitos de barro de la herida piñata. Se me figuran como pedacitos de tradición, de esa tradición que se va perdiendo día por día. Luego, la lluvia de fruta y colación. Esa lluvia ya ahora merece mis ojos por tanto tiempo.